¡Suscríbete al canal! miembro de la UAR para preguntarme si quería cantar los himnos y yo ya anteriormente había cantado el himno de Sudáfrica en Salta, así que bueno, fue así y me preguntaron si quería cantar y claramente dije que sí, obvio. Hoy en el presente estoy más abocada a lo que es la música electrónica mezclada con varios estilos. Por ejemplo, ahora estoy súper abocada a mi disco, que es una mezcla justamente de electrónico con pop y rock, pero se ven esos vestigios de jazz y de folclore y de blues que han quedado por ahí. Bueno, es un disco que para mí representa un montón. Lo estoy haciendo con mi productor, le ando la sarna, que me baja a tierra porque soy bastante igualada en muchas cosas, pierdo el foco y me trae a tierra y entonces se estructura un poco más y por decirlo así es un género que lleva varios estilos, pero se podría decir que es algo más electrónico fusionado con el pop. En Salta canté mega eventos con la sinfónica, haciendo el tributo a Cerati y con el ballet de la provincia, también canté en bares, en eventos, daba clases y también siempre fui muy curiosa y también lo mismo que acá, preguntar de todo, también me metí con el modelaje, con la fotografía, no yo sacando fotos, sino que me saquen fotos y justamente hace poco salió en la Nat Geo un documental sobre la belleza según la ciencia, así que se iba aprendiendo sobre modelaje. Siempre me gustó, como antes lo respondí, no hay algo en particular, pero siempre me gusta todo aquello que me genere algo y trato de hacer yo lo mismo en el momento de cantar. La música que me gusta y que estoy escuchando puede ser de cualquier estilo, siempre y cuando me pongas la piel de gallina, por decirlo así, o me genere algo. Siempre estoy en contacto con Salta, mi familia no me deja mucho extrañarla, siempre estoy cerca, tengo raíces fuertes, así que no importa cuán lejos me vaya, siempre estoy cerca. Y los lugares que elegiría o más me gustan es la casa de mis padres, particularmente el jardín, la casa de mis hermanos. Y quizás elegir un lugar para cantar en Salta sería Iluya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!